hola qué tal cómo están amigos de youtube en esta ocasión les voy a dejar aquí el álbum de catar el álbum azul y el álbum naranja para que ustedes puedan imprimirlo o hacer lo que ustedes quieran los voy a dejar en formato pdf y bueno espero lo puedan descargar porque los hubo porque he visto que varia gente lo está vendiendo en internet es es que pues no necesitan comprarlo no necesitan gastar lo pueden descargar gratis aquí les voy a dejar abajo el enlace de el pdf para que lo puedan descargar gratuitamente ahí denle like a la publicación compártanlo compartan el archivo pdf no lo vendan no hagan negocio con él o bueno lo que ustedes quieran hacer con él igual pero aquí está gratis para que ustedes lo puedan imprimir yo ya si ustedes ven un vídeo anterior yo lo imprimí por ahí van a pensar que no pues sí pero nada la verdad de que aquí están muy escasas las estampitas así le llaman aquí estampitas y pues la verdad no lo no lo he encontrado así tan fácilmente en las tiendas pero bueno pues ya lo imprimiría igual si me encuentro las estampitas en la tienda lo va a comprar pero si no pues bueno aquí los voy a imprimir igual les dejo el vídeo y denle like al vídeo y compártanlo nos vemos en el próximo vídeo genial